cómo me sentí ayer la verdad súper bien fui muy productivo no me sentí cansado y ya para eso de las 9 9 y media ya tenía sueño para poderme dormir dormir súper bien toda la noche fórmula de robin charla 20 20 20 son 20 minutos de ejercicio intenso para levantarte y estar alerta ya que no te des sueño 20 minutos para reflexionar hacer meditación llevar un diario y 20 minutos para el crecimiento ya sea esté aprendiendo cosas nuevas lecturas llevando un diario para que puedas llegar